El viento de alguna otra parte La llama no se apagará Es un río que no se detiene El arca por fin está en casa El rey ha venido a morar El avivamiento en calle Broadway River Church es un río que no se detendrá Jamás River Church es un río que no se detendrá Jamás Cuando preparaba el sermón para hoy El Señor traía a mi memoria o a mi mente El número 911 El número de emergencia Que uno tiene al alcance del teléfono Ante cualquier eventualidad Ya sea médica, física, lo que sea Uno está en peligro Uno puede llamar al 911 Y el Señor me decía 911, 911 Y al principio pensé que debía predicar Algo acerca de la emergencia espiritual O de las 24 horas que el Señor está con nosotros Y luego tuve más revelación Y descubrí que 91, 1 o 911 Es el Salmo literalmente 91, 1 El Salmo 91, 1 o 911 Es aquel que dice El que habita el abrigo del Altísimo El famoso Salmo de David Donde con una sola cláusula Con habitar debajo del abrigo del Altísimo Hay una serie de promesas De un seguro de vida Dice, entre otras cosas Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía, castillo mío Mi Dios, en quien confiaré Él te librará del glazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Y en el servicio anterior Yo les conté a los hermanos Respecto a cada una de estas promesas De estar cubierto bajo sus alas La Biblia después de darnos Un montón de bendiciones Que conllevan el habitar con Dios Hay una serie de promesas Que tienen que ver con la autoridad Que Dios nos da Para vivir esta vida Y esa autoridad Es delegada a través de los Salmos Del Salmo 91, del 9-11 A nosotros para que hoy en el 2017 Usemos esa autoridad Que muchos no saben que la tienen Y el Salmo 91 dice Sobre el león y la serpiente Vas a pisar Y vas a removerle la cueva A hollar El cachorro del león Y el dragón Y muchos no usan esa autoridad Está en el Salmo 91 Y no hay momento de tomar autoridad Cuando te encuentras con el enemigo Sino apenas te levantas O apenas comienza el año Iglesia, Dios me dice Que te digas Tú tienes autoridad Sobre cualquier fuerza maligna Que quiera venir sobre ti Leones, dragones, serpientes ¿Cuántos dicen? Amén El león Tipifica los problemas fuertes Aquellos que son declarados Que vienen a plena luz del día Un león cuando te ataca en una selva Se para adelante y ruge No ataca nunca el león a traición El león se siente literalmente El rey de la selva Y entonces no ataca a traición Es alguien que te puede salir Detrás de un arbusto Si bien sale Pero se anuncia que salió No es alguien que te pega un zarpazo Sin que lo esperas a traición Por la espalda Sino que el león te hace frente Lo habrán visto ustedes en algún circo Cuando el domador tiene una banqueta Y tiene al león allí El león está allí para atacar Él no se achica Y cuando la palabra dice Ollarás o vas a pisar al león Ese león tipifica esos problemas Que a la luz del día Tratan de cambiar tu vida Puede ser una factura inesperada A fin de mes Una reacción en cadena de las finanzas Estoy hablando de dificultades obvias Que parecen insuperables Esos monstruos que se nos aparecen en la vida Y dicen Miren, voy a destruir tu vida O a cambiarla tal como la conocías hasta hoy El león tipifica El diagnóstico de cáncer La metástasis El león significa Señora, no se puede hacer nada El león tipifica Estás en la quiebra El león tipifica Vas a perder la casa Es un problema que te surge a la luz del día Y que por lo general No solo lo ves tú Sino que lo ve toda la gente que te rodea Si se te arruina el récord del presupuesto El récord del, perdón Del crédito O si de repente Tienes una crisis De salud Todo el mundo lo sabe O por lo menos tus seres queridos Hay un médico que te dice No se puede hacer nada Ese es el león Que se te presenta Y trata de cambiar tu vida Tal como la conocías Y el Espíritu Santo Me mostraba ayer por la tarde Que muchos Han tenido un año duro Con un león Que se les paró enfrente El león del divorcio El león de la deslealtad El león de la traición El león de la enfermedad Y ese león Se te paró enfrente Y no estabas preparado Porque la vida no te prepara Para enfrentar esas crisis Nosotros podemos Pasar por alto Un dolor de cabeza Podemos manejar Pilotear Que la presión se suba O un tema de colesterol Pero de repente Cuando nos hablan de cáncer O nos hablan de leucemia Y cuando en la misma frase De la leucemia Aparece la palabra niño Nos parte el corazón Nos destruye el alma Porque no estamos preparados Para eso Es un león que dice Vengo contra ti Y ahí es cuando pensamos Que Dios nos abandonó O que como dijimos Hace unos domingos atrás Debo haber hecho algo malo Para que Dios quite la protección Pero la palabra dice Que aunque fuésemos infieles Él es fiel Para perdonarnos Para cubrirnos Para rodearnos Para preservar nuestra vida Están recibiendo esta palabra ¿Sí o no? Así que los que este año Que se fue Han enfrentado al león El Señor me dice Que te diga No pases al león Del 31 al 1 Deja que el león Se muera juntamente Con el año viejo Que con el año viejo Que el 2016 Se lleve a tu león Porque la palabra dice Tú vas a pisar al león Tú lo vas a aullar Tú vas a enfrentarlo Mayor es el que está contigo Que cualquier crisis Cualquier enfermedad Es una promesa de Dios Alguien tiene que gritar Amén si lo crees Y luego dice Y también el cachorro del león Esto está en el Salmo 91 En el 9.11 Para el 2017 El cachorro del león Tipifica los problemas Menos obvios Los más pequeños Pero que suelen Quitarte la paz Y que a la larga Se transforman En problemas De gran escala Sutiles Pensamientos negativos Que nos dicen Que no nos van a ir bien La palabra habla De las pequeñas zorras Que tienen que ser Capturadas y destruidas Son como hostigamientos Que tienen que resolverse En tiempo real Cazar las zorras Las zorras pequeñas Que echan a perder Las viñas Porque las viñas Están listas Para levantar la cosecha Dice Cantar De los Cantares 2.15 La palabra habla también No solo de leones Sino de cachorros del león Y tú dices Yo no tendría miedo A un cachorro del león No, porque el cachorro del león Si te aparece en la selva No te asusta Pero por lo general Si hay un cachorro del león Es porque está la madre cerca Si hay un cachorro Es porque está el padre cerca Y siempre un pequeño copo de nieve Termina transformándose En una luz Entonces el Señor dice No solo te estoy protegiendo De los problemas graves Del cáncer No solo te estoy diciendo Que vas a vencer La parálisis El ACV El derrame cerebral También te estoy hablando De eso que a veces Te quita la paz De ese dolor de los huesos De esa inquietud Que tienes por las noches De esas pequeñas angustias Todos tenemos angustias Y momentos de tristeza Pero cuando dejamos Que esas angustias Penetren en lo más profundo Del ser Se transforman luego En problemas graves Que no podemos afrontar Y yo sé que hay muchos otros Aquí en esta tarde Que el año que pasó Que el año que se cerró Hace pocas horas Han luchado Con pequeños problemas Tú dices Sabes Ahora que lo pienso No fueron problemas graves Fueron zorras pequeñas Pero me quitaron la paz Yo tengo una pregunta ¿Valió la pena Preocuparse tanto? ¿Valió la pena Las noches Que pasaste sin dormir? A veces esa falta de paz Es porque crees Que te vas a morir solo O sola A veces esa falta de paz O angustia Es porque crees Que algo malo Te va a pasar Y luego no pasa Pero si Satanás No te puede asustar En forma de león Lo hará en forma De cachorro de león Hará pequeñas cosas Que te quiten la paz La tranquilidad Y hay personas Que a falta de problemas serios Se preocupan por problemas menores Yo conozco gente así Que le hacen falta Problemas serios Entonces se empiezan A preocupar por problemas menores Por pequeñas cositas En lugar de preocuparse Por un derrumbe Están pensando Hay una mancha de humedad Ay no puedo estar Con la mancha de humedad Y así se mueven en la vida Pequeñas cositas Tal vez tienes mucho Que agradecer por tu hijo Porque tu hijo No es tan drogas Porque tu hijo No viene a las 3 de la madrugada Borracho Porque tu hijo Te respeta Pero si Tira el calzón Y lo deja ahí Como la bandera de España Y eso no está bien Le tienes que enseñar A juntar su ropa Pero el tema Es como lo tomas Porque hay mujeres Hay hombres Que toman ese pequeño problema Como la bomba En Pearl Harbor Ellos ¡Ah! El calzón ¡Tira! Y de repente La casa cambia La atmósfera Cambia el clima Por un calzón Y matrimonios Y parejas Y familias Se destruyen Y cuando uno va Al quí de la cuestión ¿Y cómo empezó esto? ¿Cómo fue? Por un calzón Yo tengo un amigo Que hace poco Se divorció Y él trabajó Conmigo muchos años En eventos Que hacíamos En Buenos Aires Y le digo Che ¿Y cómo fue el divorcio? ¿Qué desencadenó? Porque yo sabía Que él venía Tratando de Surfear La relación Para salvarla Y la esposa también Porque conozco a su esposa Es un tanto Más joven que él Y él me dice ¿Sabes cómo empezó todo? Con dos vasos sucios ¿Cómo con dos vasos sucios? Y dice así Estábamos con mi hijo Ella se había ido a trabajar Y estábamos con mi hijo Yo llegué más temprano Del trabajo Dice con nuestro hijo Mirando la televisión Nos pedimos una pizza Y nos tomamos una soda Y después de tomar la soda Dice su madre O sea mi esposa Siempre le dice al chico Laven los vasos Pero nosotros Nos pusimos a ver un partido Y yo le dije Lavá los vasos Que va a venir tu madre Y el nene me dice Sí, son dos vasos Después los lavo Pero lavá los vasos Que va a venir tu madre Sí, pero son dos vasos Después los lavo No se va a armar un lío Por dos vasos Pero se ve que ese día Vino bajada de la cru La mujer Se le voló la paloma Le bajaron los buitres Entró Vio la caja de la pizza Así Ahí en la mesa del living Vio los dos vasos Y no lavaste los vasos ¿Por qué no lavaste los vasos? Y el nene fue Y le digo ¿Y cuál es el problema? Le digo a mi amigo Y me dice Es que yo exploté Los dos vasitos Fueron la gota Que rebasó el vaso Exploté Y entonces dije Hasta acá llegué Y se terminó el partido Y terminó en una pelea Sacando cosas más viejas todavía Pero yo digo ¿Cómo puede ser que por dos vasos Todo se arruine? Y no son dos vasos Son un cachorro de león Que en un momento Está allí Lo metemos bajo el tapete Y ese cachorro de león Tardo o temprano Va a crecer Y se transforma En un león feroz Y la palabra sabe El Señor sabe en esto Y por eso en los salmos dice No solo te voy a ayudar A vencer los leones grandes Sino los cachorros Las pequeñas zorras Las pequeñas cositas Que a veces no te dejan Estar en paz ¿Has tenido zapatos Que te apreten alguna vez? ¿Hay algo más molesto Que tener el dedo gordo Así retraído Pidiéndote piedad Y escape a la libertad? Dicen que el dolor de los pies Es el único dolor Que se refleja en el rostro De verdad Yo veo aquí Algunos con zapatos nuevos hoy O son zapatos nuevos O están extrañidos de vientre Porque comieron mucho ayer Déjenme creer Que es el zapato Pero cuando hay un zapato O tienes Por eso se dice Que la arena en el zapato Es tan molesta Como realmente Andar descalzo Una arenita en el zapato Ay, te duele Y cuando tienes un callo O el dedo Te está doliendo Ay, Señor Dice Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es un dolor Y el Señor Es un Dios Tan grande Escuchen esto Es un Dios Tan grande Que para Él No hay milagros Pequeños Nosotros pensamos Que Dios solamente Está en los grandes milagros ¿Cómo voy a andar Molestando a Dios Con estas tonterías? Pero Dios También es tan grande Que están los milagros Pequeños En las pequeñas cosas En el callo plantal En los cachorros De león Por eso el Señor Dice Yo te doy autoridad Para que puedas pisar La guarida de un león Pero también Que puedas pisar Los cachorros Los pequeños problemas El 2017 Dios te va a dar victoria Sobre las pequeñas cosas ¿Cuántos reciben Esta palabra? Dígame amén Y luego dice Y también hoyarás A la serpiente Cuatro categorías de mal Menciona el Salmo 91 La serpiente Siempre se mueve Sigilosamente En la hierba Funciona como Una emboscada militar Son los ataques Sorpresa La serpiente Si es venenosa Te pica Y el veneno Te queda en el cuerpo Hasta que es demasiado tarde La serpiente No es el león Que ruge Ni el cachorro Del león Que parece inofensivo Y luego Tiene final de muerte La serpiente Aparece sigilosamente Y tipifica Los problemas Que llegan Por sorpresa Cuando menos Lo esperas El año pasado Una de las chicas Que canta aquí Sale en una moto Con un muchacho Aquí de la iglesia Y de pronto La historia Puede cambiarles La vida para siempre Una eventualidad Estar en una moto Alguien no lo ve Una mala maniobra Van a parar a la acera Inconscientes los dos Literalmente Casi pierden la vida Eso es un ataque De serpiente No es un diagnóstico médico Uy Se veía venir Que tenía una enfermedad Eso es un ataque De serpiente Un accidente Una carta Documento Algo que no espera Una sorpresa Que te hiela la sangre ¿Te ha pasado Recibir una noticia Que te hiela la sangre? Que dicen No, 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 no No puede ser Y de repente Todo a tu alrededor Se transforma En cámara lenta Un despido En un día viernes La noticia De un ser querido Que apenas ayer Hablaste con él Y te dijeron Falleció Tenemos aquí Un matrimonio También muy querido De líderes Que su hijo Tuvo un accidente Automovilístico Es un hombre mayor Pero tuvo un accidente Y de repente El llamado Que pudo haber sido Papá, estoy bien Es de alguien más Perdón, usted es fulano De tal Reconoce tal ID Esas cosas de repente Llegan a nuestra vida Y nos cambian No estoy hablando De la gravedad De muerte necesariamente Trato de que visualicen Lo que es el ataque De una serpiente Y hay de los que dicen Sabe, yo no sé Si este año Voy a poder soportar Una de esas eventualidades Y por eso ayer Cuando le decía Espíritu Santo Dime que quieres Que le diga a tus hijos Que vendrán al servicio De las 3 de la tarde Me decía Yo quiero que les recalques Una y otra vez Que les ha dado autoridad Le aquí les di potestad Para hollar serpientes Escorpiones Sobre toda fuerza Del enemigo Pisarán el león Pisarán la serpiente Al cachorro del león Y al dragón Y vencerán Diles que yo les di autoridad ¿Cuántos dicen Yo tomo esa autoridad? Yo tomo esa Alguien tiene que aplaudir Más que eso Sí señor Yo tomo esa autoridad ¡Aleluya! ¡Wow! El enemigo está bajo tus pies A mí me gusta eso Por eso trato de decirles Hoy más que nunca No tengas temor A un ataque sorpresa Porque aunque el enemigo Planifique la sorpresa Si te tomas De esta promesa Del Salmo 91 Dios va a hacer Que el enemigo Se avergüence De lo que quiere hacer ¿Sabe cuántas ¿Cuántos ataques Del enemigo Son frustrados a diario? Son ataques Que el enemigo Planifica para tu vida Y son frustrados Algunos te los enteras Otros no sabes Yo le decía En el servicio pasado A los hermanos ¿Sabe cuántas veces Los ángeles te protegieron Para que tu pie No tropiece en piedra Y ni te enteraste Que hubo una piedra? Así como los padres Protegemos a los hijos Cuando van de la mano ¡Epa! ¡Upa! Decimos Y vemos el pozo Y ellos ni se dieron cuenta Están mirando así la luna Y los protegemos ¿Saben cuántas veces Ángeles Te han protegido Durante el 2016? Aquella vez Que el auto No te arrancó Dios te estaba Librando de un accidente En el freeway Y te estaba haciendo Retrasar Para que no estés A la hora indicada En el sitio oportuno En el lugar incorrecto Nunca maldigas El perder un avión Yo recuerdo siempre La historia De un famoso autor Cristiano Que llega a la puerta Del avión Y dice Tengo que subir Yo tengo que subir No Llegó tarde señor Pero es que tengo que ir Yo tengo una Y no lo dejaron No lo dejaron Y pidió el libro de quejas Y dijo Voy a demandar A la aerolínea Porque me están haciendo Perder una conferencia Fue un avión Que se estrelló En Chicago Media hora Después de despegar Obviamente Adivinen Nunca hizo la queja Tú nunca sabes Cuando Dios Te está protegiendo De una eventualidad Cuando Dios Te dice Detente No salgas O cuando simplemente Tienes una corazonada No lo voy a hacer No quiero Hoy no quiero salir Tienes que aprender A escuchar eso Hoy no quiero salir Porque no quiero Pero ¿por qué? Porque no quiero Esas son Corazonadas Del espíritu Después está el otro El temeroso No quiero No quiero Tiene miedo a todo Pero de tanto en tanto Tú dices No, 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 no O vámonos de aquí Nunca te pasó Que dices Tenemos que irnos ya Y sales de un lugar Y no sabes por qué Quizás Dios te libró De un asalto De un robo No sabes lo que puede Dios hacer A veces los ángeles Lo que hacen Es trabajar Versión extra Porque la palabra dice Que Él mandará ángeles Para que tu pie No tropiece en piedra Y eso significa Que tienen que trabajar De manera extra Según lo distraído Distraído que seas A mí Dios Me tiene que asignar Como siete, ocho ángeles Hasta que van renunciando Y Dios los va cambiando Y dice basta No quieren trabajar conmigo Porque yo voy al mercado Y me olvido la billetera Siempre, en cualquier lado Así que si alguien Quiere ser próspero Vaya atrás mío Detrás de las compras Yo creo que hay un ángel Que dice Oh, Gabriel Asignado a la billetera Bueno, ok A la wallet Y va ahí Y está asignado Y yo creo que hay Algunos de ustedes Que tienen asignados Conductor designado Tú crees que maneja Pero tú no manejas Hay un ángel Que maneja por ti Porque si fuera por ti Ya estarías Y esos ángeles Nos protegen Nos defienden De ataques de león De ataques de cachorros De león De serpientes Que son los ataques Que vienen de imprevistos Que a veces llegan Pero como les dije El salmista Incluye cuatro categorías Del mal El león Que avisa Esos problemas Que llegan Con un membrete De diagnóstico médico El cachorro de león El cachorro del león Que son los problemitas Que son pequeños Pero que se transforman En grandes terremotos A gran escala Luego la serpiente Que entre la hierba Aparece Y nos cambia la agenda Y nos hace añicos Dos el día Y por finalmente Dice problemas De la mitología griega Pero en aquel entonces Los griegos A la zona desconocida De los mapas antiguos Donde nunca habían llegado Al mundo conocido América no se había descubierto Entonces el mundo conocido Era pequeño Ellos creían que Más allá del horizonte Donde no se podía ver Cuando la tierra Se consideraba Que era plana En aquel lugar Había sirenas Decían Y también había dragones Eran animales Que nadie había visto Pero alguien contó De un tío De un primo De un pariente Que alguna vez lo vio Pero no había registros De que eso hubiese existido Entonces cuando el salmista Incluye al dragón Está hablando De temores infundados Cosas que no existen Pero que escuchaste De la compadre Del tío Del pariente Dicen que andan Haciendo redada Y que ahora viene Trump Y después Trump Los que no entran Por el muro Nos sacan por abajo Un desagüe A todos los que estamos acá Yo he escuchado Cada tontería Yo a veces Me dan ganas De pensar Entonces tu Dios Es poderoso Mientras que no haya Cambio de gobierno Con Obama Pasó lo mismo Obama dicta Una ley De que va a haber Un microchip Para que a través Del microchip Uno pueda tener La historia Médica Entonces uno No tiene que andar Cargando papeles Eso es lo que se dijo Era un proyecto De ley Que nunca se llegó A hacer Y ya hablé A medio mundo Cristiano Hablando de que Obama era el anticristo Y que el chip Era la marca De la bestia Y muchos me decía Te vas a quedar Te vas a quedar En Estados Unidos Te vas a dejar Marcar por la bestia La bestia eres tú Que no sabes leer La Biblia Porque la Biblia Dice que no tendré Temor Ni a leones Ni a cachorros Ni a serpientes Ni a dragones Dios pelea contigo Dios pelea por ti Aleluya ¿Cuántos reciben Esta palabra? Dígame amén ¿Cuántas noches Te pasaste Sin dormir Pensando que Las cosas Podrían Pasarte Para mal? ¿Cuántas noches Te pasaste Sin descansar Preocupado Por cosas Que no pasaron? La vida es muy corta O no es corta La vida viejo No es corta la vida La vida es corta Hay que disfrutarla Mientras que la música Dura hay que bailar Hay que arriesgar Hay que hablar Hay que emprender Hay que correr riesgos Y si no haces eso Si no corres riesgos Si no sueñas Si no emprendes La vida va a pasar Muy rápido Y un día Te vas a arrepentir De todo Aquello que no hiciste No de lo que hiciste Sino de todo aquello Que no hiciste Por dragones Por miedo Yo sé que hay gente Que tiene que cuidarse En la salud Dije en el servicio anterior En la salud Hay que ser Proactivo No reactivo No esperes Que se te tapen Las arterias Para tener Una dieta saludable No esperes Que te den Tres días de vida Para ir al gimnasio Yo hay que ser proactivo Que se te caigan Siete dientes Para decir No tendría que ir A hacer el comedor Hay que ir al dentista Antes Que se te pudran Los dientes Hay que ser proactivo No reactivo Reaccionar Porque cuando uno reacciona A veces está a tiempo Y a veces tarde A veces los médicos Dicen ¿Por qué no vino antes? Con el primer síntoma Uno tiene que cuidar El templo del Espíritu Santo ¿Correcto? Pero también están Aquellos hipocondríacos Que no comen nada Que se prohíben de todo Para no enfermarse Y esa gente Y esa gente Que se prohíbe de todo Para no enfermarse Que nunca come nada Que nunca participan A que esto me hace mal Y vive comiendo pasto Como las rumiantes Y nunca come nada Nunca prueba nada Yo entiendo Que hay cosas Que te pueden hacer mal Que por prescripción médica No puedas tocar Pero hay gente Que se autoprescribe A causa de la paranoia Y de los dragones No, que esto me va a caer mal Que me va a agarrar un tumor Y después sale Se cae en la bañera Y muere ahí Entonces la vida es corta Y tienes que correr riesgo Hay cosas Insisto Cuidar la salud Pero hay cosas Que tienes que merecerte hacer Dices yo voy a hacer esto Porque si no lo hago ¿Cuándo lo voy a hacer? Estoy hablando de cosas Que no son pecados Claro Hay cosas que tienes que hacer Que dices yo voy a correr Este riesgo Porque si no lo hago ¿Cuántas cosas me puedo perder? Entonces hay un montón de cosas Que a veces te impiden Hacer lo que tienes que hacer Yo creo que hay gente Aquí soltera Solo, sola Porque todavía no llegó el tiempo Pero creo que hay solteros Solas y solas Que tienen miedo a los dragones Yo he escuchado mujeres Solas Que dicen ¿Cómo me voy a enamorar? Si después me tengo que acostar Con un hombre Yo ya tuve uno Y enviudó hace 25 años Y pero no te querés casar Sí, pero el hombre Por ahí tiene olor Y sí, querida Haces así Y te acuestas No es que no entiendo Aquello que no se hace Por temor Si estás enamorada ¿Cuál es el temor? Y pero voy a tener problemas Vas a tener problemas No quiero emprender Una compañía Porque a ver si uno De mis empleados Me demanda Es una posibilidad Un establo chico Trae problemas chicos Un establo grande Trae problemas grandes Nosotros tenemos problemas Grandes De iglesia grande De mega iglesia No tenemos problemas De Problemas chiquititos Son problemas graves Que a veces tenemos Pero se resuelven Miren si yo voy a decir Prefiero una iglesia De 20 miembros Así tengo menos problemas Peor Pueblo chico Infierno grande Decía mi vieja Entonces la vida Dice el señor Que no hay que tener temor Que hay que emprender Que hay que creer Todos los podemos en el Que nos fortalece Pero los dragones Son los que se levantan Y son problemas imaginarios Huye el impío Dice Proverbios 28.1 Sin que nadie Lo persiga O sea que el dragón Es una forma válida De ataque espiritual Porque hay impíos Que viven huyendo Y nadie los está persiguiendo Hay gente que cree Que todo el mundo Habla mal de él O de ella Y tiene una paranoia ¿Por qué te viniste A esta iglesia? Porque allá hablaban mal de mí Y uno va y consulta A la otra iglesia Ni la conocían Pero huye Sin que nadie la persiga Dragones Que no te dejan ser felices Por eso el salmista dice Una vez más Yo voy a pisar En el nombre del señor Y me encanta pisar Porque me hace ver La metáfora de un tanque Que pasa por una meseta Llena de malezas Y por donde quiera Que pasa el tanque Todo queda aplastado Y plano Es una estupenda imagen De nuestra autoridad Dios dice Yo te voy a dar autoridad De tanque de guerra Para el 2017 Donde pases Sea león Cachorro de león Serpiente O dragones A donde pases Vas a pisar Y la maleza Va a quedar aplastada Dice el señor Yo te voy a bendecir Yo te voy a multiplicar Alguien tiene que aplaudir Más que eso Y dice Yo estoy recibiendo Esa palabra Estoy recibiendo Esa palabra Aleluya Aleluya Es un río Que no se detendrá Jamás Libertad Es un río Que no se detendrá Jamás 活 está Но se detendrá bientôt Brothers No se detendrá